¡Suscríbete! 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 ¿Qué más queres en mí? ¿A dónde querés llegar? ¡No te has dado cuenta que es por no mirarte! Me puedes matar, si me quieres de mí, dímelo por favor Yo encuentro palabras, encuentro la forma de darte mi amor Y todo para qué, todo para qué, para qué tanto amor ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué enamoraste de mi corazón? Y todo para qué, todo para qué, si al final yo perdí Pero no me arrepiento si en cada momento me hiciste feliz Y todo para qué Y seguimos, seguimos Yo te pediría de favor que nos presentaras acá, ahora uno de las 18 ¿Por dónde quieres cantar? Por allá, a la derecha Allá tenemos a Marisol También a Silvia A Vero A Nancy A Gaby A Gina A Chely A Luz Tenemos a Jessy A Mónica A Sara A Pilar También a Alejandra Y a Mayela Yo soy Carla Yo te regalaba todo Por mi madre discutía Me quería ver los ojos Perdóname, madre mía Pero tú Que me has dado Falsas promesas de amor Pero tú Que me has dado Golpes en el corazón Golpes en el corazón Para sanar las heridas Voy a buscar otro amor Casi arruinaste mi vida Golpeando mi corazón Pero tú Pero tú Que me has dado Todo lo perdí por ti Pero tú Que me has dado Solo me has hecho sufrir Para sanar Para sanar las heridas Voy a buscar otro amor Casi arruinaste mi vida Golpeando mi corazón Oh, 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 oh Por tantos momentos Que yo viví contigo Y no consigo olvidarlo, solo estuvo conmigo Por los caminos lentidos en el mundo ahora vamos Y la misma donadita que no vamos a olvidar A mi corazón, ahora vuelve tú, tú, tú Amar eso recibido, que no cambio de ti los más bellos momentos Pero mírame, aunque te descanso también Aunque no te volveré a tener Yo me voy de ti, te dejo libre el camino Te doy tu libertad, tu libertad Te doy tu libertad Tu libertad ¡Sí! ¡Ay, corazón! He prometido amarte hasta el fin de mi historia Pero no siempre se gana, yo no hubo victoria Siento conmigo el cariño que un día profesaste No quiero estar bien contigo, yo no tengo a nadie más A mi corazón, ahora vuelve tú, tú, tú Amarte solo es mi virtud, que no cambio de ti los más bellos momentos Que no olvidaré, aunque el pez te descanso también Aunque no te volveré a tener Yo me voy de ti, te doy tu libertad Te doy tu libertad Tu libertad Tu libertad Tu libertad No quiero estar bien contigo, yo no tengo a nadie más